Advertencia, en este video no se comparten enlaces externos a videojuegos o contenido audiovisual de estos. Nuestro objetivo es solo compartir noticias e información de emuladores y su funcionamiento en la actualidad. Hola chicos de Immortal Games, como siempre trayendo lo mejor de la emulación para todos ustedes. El día de hoy tenemos un video muy especial, abarcaremos 3 temas diferentes, si hoy de ahí hay un contenido muy interesante. Hablaremos de un nuevo emulador para dispositivos móviles, básicamente es una bifurcación que demostraría que los emuladores modificados superan casi siempre a las versiones originales o oficiales. También veremos, si, el nuevo emulador de Nintendo DS, ya hay imágenes para compartir con todos ustedes chicos y está muy interesante. Aparte de ello, veremos, si, el famoso emulador Skyline hay grandes noticias y estoy seguro que muchos de ustedes quedarán completamente con la boca abierta. En fin, antes de empezar no olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones para ver más videos así y por favor no olvides recomendarme en tus redes sociales. Yo me presento, yo soy Carlos, conocí como de reculor y esto es Immortal Games. A partir de este momento, presta mucha atención porque empezamos, vamos con las noticias. Antes de nada amigo mío, permíteme, ok, si, colocarte en contexto. Como ustedes saben muy bien, hace mucho tiempo atrás yo presenté el famoso emulador WonderDroid X. WonderDroid X es un emulador que ejecuta la famosa videoconsola WonderSwan, que es una videoconsola que solamente salió para Japón. Era una máquina netamente portátil. Y sí, fue muy cotizada en su momento, pero lamentablemente no pudo rivalizar directamente con la Game Boy Color y la famosa Game Boy Advance. Ya que en la gran N, en el mundo de los videojuegos portátiles, sí, tenía básicamente comprado todo el terreno. Pero en fin, aún así, esta consola tuvo títulos muy interesantes y geniales. Y que valen la pena actualmente informar y compartir por supuesto con todos ustedes dicha información. En fin, ahora que ya estás en contexto, observa, porque lo que estás a punto de ver seguro te va a encantar. Bueno chicos, les presento el famoso emulador WonderDroid Ultra. WonderDroid Ultra es una bifurcación del emulador WonderDroid X, el cual es una versión completamente modificada. Y sí, supera la versión original y miren cómo se ve. Tiene un bonito interfaz, tanto de fondo como presentación de títulos. Y la verdad no está nada mal, los juegos se ejecutan de una manera espectacular. Y esta nueva versión chicos, que básicamente acaba de salir recientemente en pañales, supera la versión original que ya lleva años en el mercado. Un punto interesante es que corrigieron errores de sonido. Y la verdad que la compatibilidad es muy buena. En cuanto a la estabilidad es perfecta. Eso sí, el emulador tiene que seguir mejorando. Pero ¿saben qué? Yo al día de hoy lo puedo considerar uno de los mejores emuladores de WonderSwan. Con una compatibilidad brutal en Android. Y como pueden ver, sí, múltiples juegos ejecutan sin problemas e inconvenientes. Y lo mejor, que salieron muchos títulos exclusivos para esta videoconsola. En fin, WonderDroid Ultra, un emulador que ha llegado para quedarse. Ahora que ya lo saben, continuamos con más información chicos. Veamos. Una noticia bomba chicos, es la información que presenté la semana pasada. ¿De qué trataba? Quizás digan muchos. Sí, se trataba del famoso emulador DizEmu. Y por supuesto, solamente compartí información acerca de este sistema o ad. Pero hoy va a cambiar completamente el panorama. Ya que tengo, ok, sí, pruebas de este sistema o aplicación. Y por supuesto, quiero compartir con todos ustedes las siguientes imágenes. Observen este emulador. Bueno chicos, como pueden ver, sí, este viene a ser el interfaz del emulador DizEmu. Y como pueden observar, sí, tiene un interfaz, ok, muy elegante, muy bonito. La verdad, se ve completamente genial. Podemos ver el logotipo y podemos ver la lista de títulos, ok. Que en este caso, ok, podemos observar. Como lo estás viendo en este ejemplo. Continuemos observando chicos, veamos. Bueno, básicamente aquí chicos podemos observar, sí, las opciones que tiene actualmente este emulador. Quiero recordar para las personas que no están informadas, ok, actualmente acerca de estos temas. Pues el emulador básicamente es nuevo, está en pañales. Pero lo interesante es que funciona. Así que observa. Sí, como puedes ver, aquí ya podemos analizar el emulador ejecutando el título Pokémon Platinum versión o versión Platinum. Y bueno, así se ve actualmente chicos, el emulador. La verdad, se ve muy bien. Ahora veamos un último ejemplo. Sí, como puedes darte cuenta, el emulador funciona de una manera correcta, tanto de manera vertical como horizontal. Pero, hay un punto negativo en este emulador. El problema es que solamente ejecuta en dispositivos móviles con Android 12. Sinceramente es una verdadera pena. Pero en fin, yo espero que el programador recapacite y tome la decisión, ok, de volver compatible este emulador en sistema Android anteriores a esta. En fin, un emulador sinceramente muy interesante y una muy buena opción posiblemente a futuro. Ahora que ya lo sabes, continuamos con más noticias chicos, veamos. Ahora se viene lo bueno. Ahora te voy a mostrar, ok, algo que posiblemente te va a sorprender. Si ustedes recuerdan, hace ya mucho tiempo atrás, posiblemente hace más de 6 meses aproximadamente, un poquito más o un poquito menos. Yo les presenté una lista de compatibilidad del emulador Skyline. Y hoy chicos, voy a volver a compartir esta información nuevamente con todos ustedes. Pero estoy seguro que quedarás completamente con la boca abierta. Observa. Si chicos, ya es oficial. Actualmente el emulador Skyline es compatible con 1.239 títulos. Y subiendo, es sencillamente increíble. Es sencillamente brutal chicos. Como pueden darse cuenta, el trabajo, la optimización con este sistema, hace que el emulador valga la pena. Y voy a ser sincero con todos ustedes. Este año 2023 va a seguir sorprendiendo a todos nosotros. Y estoy seguro que superará a EGNS. En fin, ¿y tú qué opinas? ¿Crees que el emulador siga ganando una mayor compatibilidad en el transcurso de este año 2023? Me encantaría de verdad saber tu opinión personal en la cajita de comentarios. En fin, ahora que lo sabes, continuamos con más información. Y para terminar chicos, les traigo, sí, la nueva lista de títulos compatibles y correcciones que han hecho en el emulador Skyline Edge. Estás viendo el título Melty Block Type Lumina. Sí, un título netamente de peleas. Muy interesante, The Waifus. Si te encanta ese tipo de juegos, pues seguro este título te va a encantar. En cuanto a su velocidad, es perfecta. De 60 fotogramas por segundo. La verdad, anda de una manera estable. Y no hay nada que quejarse con este título. Veamos otro ejemplo más. Yeah, Fighting Gear chicos. Es un título, sí, netamente de acción. Por supuesto, con un toque de Hague Slash. En donde manejarás a un personaje femenino vestido en ropa muy provocativas. Podría yo llamarlo así. Y sinceramente, el título no está nada mal. Lamentablemente, no ha salido este juego en español. Pero lo genial es que es nuevo y que es compatible con el emulador Skyline Edge. Sinceramente, un juego muy interesante. Que posiblemente llame la atención a muchos emugamers. Continuamos. Un título que ha mejorado gráficamente y ha corregido múltiples errores en este aspecto. Es el título de The Legend of Zelda Skidward Sword. Y como puedes ver, sí. Básicamente por arte de magia, por así decirlo entre comillas. Han desaparecido muchos de los errores gráficos que este título presentaba. Actualmente, mucha gente ya logró pasar el juego de principio a fin. Y la verdad, yo no dudo de estos emugamers que por supuesto han compartido esta información con todos nosotros. Eso quiere decir que es un título que vale la pena darle una oportunidad en este emulador. Continuamos. Y para terminar con la locura de la semana. Un fan del emulador Skyline puso a prueba a este sistema. Con el título Hatsune Miku Proyecto Diva Megamix. Lo que hizo es probar el emulador sin limitar los frames. Y esto fue lo que ocurrió. Sí, el título básicamente ejecutando a 190 frames en pleno juego, en pleno in-game. Sinceramente, todo una completa locura. Básicamente, estaba casi topando los 200 fotogramas por segundo. Lo que demuestra que el emulador tiene un potencial espectacular. Y por qué no, si estamos ante el primer emulador de Nintendo Switch. Que es creada de manera nativa para esta plataforma. En fin señores, yo no tengo nada más que mencionar al respecto. Esto sería todo y yo me despido. Yo soy Carlos, consigo como Draculor. Y esto fue Immortal Games. Hasta la próxima. Adiós con todos ustedes chicos.